Mardu on the beat En el murmurio como los 300 Sola, ella lloraba Yo le decía, me llena y un nuevo amanecer Ella por ti lloraba Nosotros nunca hicimos el amor Pero yo te la pasé Eso no va a pasar Mami, solo fue un sueño Mi reina ya le damos a su rey El tiempo no va pa' atrás No me dejes por muerto Porque la vida es corta y la noche es larga En esa otra cosa sobresale en tu narca Te habla, you were a baby Enseñame a amar Yo no te voy a olvidar Si eres leal es real Hoy se va a mal quemar Deja tu cama mamá Hoy se va a todo a llevar La noche yo tuve un sueño con Dios Me dijo, yo la vas a perder Ella va a irse como el viento Usted hizo un pacto y no por amor Mio, yo fumo pa' matar el dolor Perdiste, hijo mío, lo siento Tiene el corazón frío como el invierno Ella tiene el alma pura como un cuento En el murmurio como los 300 Tiene el corazón frío como el viento Y yo no me dejes por muerto Sola, ella lloraba Y yo le decía mañana y un nuevo amanecería Por ti lloraba, oh-oh-oh-oh Nosotros nunca hicimos el amor Pero yo te lo esparraché Nómico de Aац au. Y yo le decía moi issen qué es lo caso Con un propio amor Cuỡñado. En la noche yo hay un sueño con mierte Ya me lloraba, y algo la nuestra La noche yo hay un sueño con mi amor Luego en el intimismo No mi presentation, no me gusta el ábrano Sola, lo que quiero y cuanto No se pasa el mundo No se pasa el ábrano Gracias.